11 de la mañana con 22 minutos en todo el país, recibimos en el estudio al Edil del Partido Nacional, Fabricio Rodríguez. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Con mucho gusto, queríamos preguntarle a propósito de un planteo que hizo usted donde manifiesta preocupación por el abandono en la educación media superior en Maldonado y también planteó algunos cuestionamientos al Codicen. Sí, a ver, la realidad histórica a nivel país de la educación secundaria, aunque hay un crecimiento exponencial de la matrícula, no así del egreso de la misma. Estamos hablando de que, analizando puntualmente el programa Reformulación 2006, que es el programa que corre para la educación media superior y para la educación media básica, básica, estamos hablando ciclo básico y bachillerato a nivel del departamento y del país en relación a los liceos. En el 2006, cuando se implementa, solamente el 36% de los estudiantes de 19 años llegaban a cumplir el bachillerato completo y egresaban con 19 años. 11 años después, estamos hablando en cifra de 2018, solamente el 41%. Por lo tanto, estamos hablando de que aumentó entre un 10 y 11% la cantidad de estudiantes que egresan en un periodo de 10 años. Es muy menguado y en relación al contexto internacional, donde Uruguay históricamente ha tenido números superiores a América Latina, Uruguay se ha retrasado. Sus números han dejado de crecer o crecen muy precariamente. Por tanto, tenemos una dificultad en bachillerato y tenemos una dificultad en relación a generar sujetos autónomos, críticos y responsables para una sociedad democrática y para el mundo laboral. En el departamento de Maldonado, aproximadamente son unos 8000 estudiantes que están en la educación media superior, cifras 2020, a septiembre de 2020, que es lo que presentado por la Administración Nacional de Educación Pública en la rendición de cuentas al Parlamento. De esos estudiantes, solamente van a egresar o egresaron sobre el 38% y el 40%. O sea, en números de 8000 estudiantes hay 2000 que quedan por el camino. Y hay 2000 que quedan por el camino. Como bien decías, están quedando en el camino el 24,1% de esos estudiantes. Y si los tomamos en números macros en relación a la educación secundaria del Maldonado, que son unos 14.000 estudiantes aproximadamente, el número sería 19%, pero en educación media superior es 24 en sí. Tenemos 5% más de desafiliación en educación media superior que todo el promedio nacional. Por lo tanto, estamos teniendo un grave problema en el departamento de Maldonado. ¿Cómo se soluciona esto, según su opinión? Bien, no soy experto, aunque soy docente, pero la solución la han presentado varios partidos en relación a que hay una necesidad de cambio. Los números actuales presentan la necesidad de un cambio o una reforma educativa. Ahora bien, lo presentado por la Administración Nacional de Educación Pública o por lo menos por expresiones personales egrimidas en los medios de prensa la semana pasada por el presidente de la ANEP y Codicen, Robert Silva, son insustanciales. ¿En relación a qué? Él presenta la creación de un bachillerato general único y además tres enfoques basados en medicina, tecnología e ingeniería. Por tanto, ¿dónde quedan las humanidades y la expresión artística en estos nuevos programas? Esa es una de las preguntas. Si la respuesta a esta crisis es quitar opciones y asimismo basarse en las lógicas de mercado o técnicas, ya que según la fundamentación que él esgrime, dice que el 60% de las universidades a nivel país no están solicitando un bachillerato como medida de ingreso en sí, para ir a la facultad de medicina que haga medicina o para que la facultad de derecho haga humanidades, por ejemplo, ya no lo está solicitando, sería innecesario que los bachilleratos tengan esa mirada propiedéutica en relación a generar un contexto preparatorio para el nivel universitario. Él presenta que las necesidades de mercado son ingeniería, medicina y la tercera opción que es el énfasis que se me acaba de decir, pero ingeniería. Esos son los tres que plantea. Pero, ¿qué pasa con las humanidades? ¿Qué pasa con el artístico? Sigue siendo la pregunta. Si recorto opciones, estoy entendiendo que el sujeto que voy a darle de educación no es tan complejo como parece. No se hará una redistribución o un reagrupamiento que de repente, bueno, en la ingeniería no va a entrar lo artístico, pero en fin, capaz que en otra rama se pueda vincular. No creo que el tema artístico quede de lado, porque además incluso hay un bachillerato artístico hoy en día, ¿no? Y hay un volumen de estudiantes muy fuerte que se vuelca hacia esa rama del estudio. Bien, en verdad eso lo podemos pensar tú y yo, pero no tenemos a ciencia cierta ninguna respuesta en relación a que Robert Silva fue muy concreto en la entrevista al observador que fue la que detona esta olla de grillo. En relación a que, dice textualmente, todos los bachilleratos existentes actualmente van a desaparecer. Y va a generarse uno único y estos tres énfasis que son énfasis relacionados a lo científico técnico. Por tanto, ¿dónde quedan las humanidades y las expresiones artísticas en general? No lo sabemos. Puede que quede capaz que en ese tronco general. Pero aquella persona que no está interesada en el artístico, ¿va a tener que ser obligada a la expresión artística? Porque o va a ese genérico donde capaz que pueda que tenga teatro, o va a tres matemáticas como puede tener científico, que capaz que pueda tener ese nuevo tronco específico de ciencias. No lo sabemos. Y la propia ANEP no ha presentado nada. En sí, en su rendición de cuentas donde presenta que va a haber un plan de reformulación solamente se nombra con siete palabras. Donde la Dirección General de Educación Secundaria se encargaría de esa reformulación de plan. Pero no hay más nada. Y la hoja de ruta presentada por Twitter, ya que Robert Silva dijo que, o mandó a leer a aquellas personas que no tenían conocimiento sobre el tema de esa hoja de ruta, es simplemente el establecimiento de quienes son las autoridades que se van a encargar de la reforma y asimismo un cronograma sobre cómo se va a implementar la misma, donde en el 2022 se estaría generando un plan piloto, 2023 se estaría implementando a nivel país y sería evaluada hasta el 2026. Por lo tanto, excedería hasta el periodo de gobierno. Hay que entender, las personas que hoy en día están gobernando la educación, al igual que mi persona como Edil, somos personas que estamos con una responsabilidad política y electos por un periodo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en el 2025 si la fuerza política o la multicolor a la cual pertenezco deja de gobernar o directamente una nueva corriente dentro de esa multicolor llega al gobierno? ¿Se mantendrá o no? Es lo mismo que se hace cuando una decisión en un gobierno excede el periodo que necesita mayorías especiales del Parlamento para que lo apruebe y de esa manera tiene el respaldo de todo el arco político a nivel de la Junta Departamental, sería lo mismo. Yo le quiero preguntar, usted dijo que es docente. Sí. ¿Docente de qué nivel? Docente de Historia y doy a nivel secundario y universitario. Bien. De repente, hoy en día, los adolescentes a los 15 años, a los 16, a lo sumo, tienen que decidir, bueno, voy a ser ingeniería, voy a ser científico, voy a ser humanístico, es un poco temprano. Nos ha pasado a todos cuando éramos estudiantes que nos hacían el famoso test vocacional en cuarto año de liceo y no teníamos ni idea porque de repente decían, ah, tengo que ser abogado y uno se guiaba por el test vocacional y de repente era una cosa muy prematura porque todavía no tenemos realmente una idea acabada de qué es lo que queremos hacer. Entonces, la idea, en principio, por lo poco que se ha hablado aún de esto de unificar los bachilleratos, es que los estudiantes recién en sexto año puedan elegir un énfasis hacia donde quieren ir y que después vayan madurando con la edad la decisión de una carrera. ¿En ese sentido no le parece acertado el eliminar que ya en cuarto de liceo haya que elegir? Bien. Yo concuerdo la posibilidad de elegir y concuerdo de que muchas veces es prematuro para muchos estudiantes con 15 o 16 años elegir a qué énfasis, orientación o demás está pensado para su salida posterior del liceo. Ahora bien, no creo que sea la solución recortar opciones y establecerlas solamente en lo científico, académico o tecnicista, sino que deben estar todavía las otras opciones. Pregunto porque Robert Silva dice que los programas actuales de bachillerato no generan la creatividad. Reitero, arte y expresión fue creada en el 2003 con esa finalidad. Después, dice que no se da espacio a la innovación científico y biológico, dos áreas de las ciencias. No tienen capacidad sus programas de ser modificados para establecerse un carácter de innovación. Mi pensamiento es de que acá no hay un tema de currícula, acá hay un tema de planes. ¿Qué es lo que queremos enseñar? ¿Sí? Y creo que ahí es donde debería estar abocada la reforma. Pensar los planes y programas para este bachillerato y generando un énfasis general. Concuerdo la posibilidad de la existencia de un énfasis general, porque capaz que todavía no está el estudiante suficientemente maduro o decidido para elegir un énfasis, una orientación, pero que tenga la posibilidad de seguir haciendo bachillerato con un bachillerato genérico, donde pueda aprender las competencias básicas para luego el mundo laboral y el mundo universitario. Porque no hay que olvidarnos, no hay que pasarnos de un lado al otro. Hoy los bachilleratos tienen un perfil académico. En sí, pensado la universidad, pero muy poco en relación a lo profesional del mercado laboral. Pero pasar a lo otro también es nocivo. Eso es mi punto de vista y es lo que esgrimí en la Junta Departamental el martes pasado. ¿Qué pasó con sus palabras? Digo, ¿usted le dio algún destino? ¿Está esperando alguna devolución? ¿Va a hacer alguna gestión más? Le di destino mis palabras a la Administración Nacional de Educación Pública, en sí mismo a la presidencia de la misma. Se la di también a la Dirección General de Educación Secundaria. Luego los ediles del Frente Amplio me aconsejaron o me brindaron la sugerencia de brindarlas también a la Federación Nacional de Profesores, en Ciafenapes, y también fue dirigida. Y mis palabras luego fueron solicitadas por el edil Leonardo Delgado, que fueran acompañados por el cuerpo. Eso no salió, fue una votación de 13 en 31. Fue una lástima, pero asimismo mis palabras fueron dirigidas a quienes corresponden. Al día siguiente tuve una reunión con Robert Silva, que ya tenía agendada previamente, ya que pertenezco y participo en la Comisión de Festejos por el Liceo Número 1 de San Carlos. Y se habló en relación a las condiciones materiales del liceo y demás. No se tocó el tema, tampoco debió estar informado sobre mis palabras, pero hay que separar a las personas y a las necesidades de la institución y de la educación en sí mismo. No hay un problema político ni personal con las personas a las cuales fueron referidas mis palabras. Y asimismo, un tema es un tema y otro tema es otro tema. Y tampoco hay ni persecución política, ni la va a haber. Y tampoco ha sido fustigada mis palabras, tampoco por dentro del Partido Nacional, el cual muchos no acompañaron mis palabras, pero somos un partido de nombre. Dentro del Partido Nacional. Exacto. No acompañaron en el plenario. Pero somos un partido de hombres libres. Tenemos la posibilidad de decir lo que nuestra conciencia nos obliga a expresar. Y hay que entender, mucho de lo que expresé es la voz de muchísimos docentes que son de mi colectividad política y otros tantos que no lo son, que necesitaban expresarse. ¿Cuál es el argumento? Porque a la gente le puede llamar la atención de que de repente sus palabras, que además vinculadas a un tema que nos comprende a todos, no fueron acompañadas por ediles de su propio partido. ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Por qué no lo acompañaron? Bien, yo no me voy a poner en tratar de definir el por qué no acompañaron. No, por si se lo habían dicho. De repente decían, mirá Fabricio, no estoy de acuerdo por tal y cual cosa. No me lo expresaron, pero hay que entender, está lo político y lo técnico. Yo hablé de lo técnico y académico, pero pesaron consideraciones políticas en relación a que estoy criticando al gobierno nacional y a la administración. Siempre decía una profesora de didáctica que las críticas se hacen en privado y los elogios en público. Es una frase bastante conocida. Y creo que capaz que para muchos, dentro del partido nacional al menos, consideraron de que esta crítica debió haberse realizado a puertas cerradas. Pero estoy hablando desde mi pensamiento sobre el ejercicio de su votación. No es que me lo hayan manifestado, pero reitero, no hay ninguna disconformidad con mis palabras más allá de la no votación de las mismas. Pero luego no vino nadie, me golpeó la puerta de la bancada y me dijo, Fabricio, te pasaste de mambo. No, no, ni que hablar, la pregunta iba orientada específicamente a por qué no habían sido acompañadas sus palabras, como lo propuso incluso un edil de la oposición. Exacto. Lo propuso el edil Leonardo Delgado, que es del Frente Amplio, y después en la votación no salió, contó con 13 voluntades en 31 ediles. Yo creo que cuando debieron votar, yo iba a pedir una nueva votación, una ratificación de votación, correcto, y iba a argumentar lo siguiente, aquí hay que quitar las consideraciones políticas porque estamos hablando del futuro de los uruguayos, de aquellas nuevas generaciones que en algún momento van a empezar a enjuiciar a aquellas generaciones anteriores, a ti y a mí, sobre cómo los educamos y qué pensábamos sobre ellas en el momento. Gracias por incluirme en su generación, profesor. Somos de la misma generación en parte también. Somos una generación intermedia que ha vivido todos los cambios. Yo con 24 años y tú con tus años jóvenes, también has participado en gran mayoría de los cambios. Nacimos tú y yo, aunque no parezca, sin celulares. Y luego empezamos a convivir con ellos, empezamos a convivir con el mundo de la información. Yo solo para su insumo le digo, para que se sienta contento, cuando usted nació yo hacía tres años que estaba en Canal 11 ya. Bueno. Para que tenga una referencia nada más de las diferencias, pero muy gentil de su parte. Por favor. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Deberían haber pensado lo siguiente. Deberían haber pensado que muchos de los que están sentados en el plenario realizaron humanidades. Muchos de ellos hicieron la orientación derecho. Muchos no pudieron acceder por cuestiones de su propia trayectoria personal a el bachillerato y a la educación formal media. Y deberían haber pensado en sus jóvenes, en ellos mismos siendo jóvenes, hace 15, 20, 30 años atrás, o cuando ellos tenían 16 años. ¿Ellos querían o estaban prontos para orientarse solamente a un formato tecnifiquista y matemático, lógico-matemático, o una orientación general? ¿O querían verdaderamente ya con 15 o 16 ya se verían definidos como futuros abogados, futuros escribanos, futuros contadores? ¿A dónde van esas personas? Hace tiempo que escuchamos hablar del tema de la aserción estudiantil, los datos del INED, que preocupan mucho los resultados de las pruebas PISA. En definitiva, hay mucho para trabajar en la educación en el Uruguay. Se habla de los programas que no son atractivos, se habla de programas que no están pensados para los desafíos del futuro, que no estamos preparando hombres y mujeres para lo que se viene, que la mayoría de las cosas que van a hacer esos jóvenes de hoy, hoy no existen, entonces tenemos que tener un pensamiento mucho más futurista y mucho más avanzado. Se habla y se habla y se habla, pero no llegamos a ningún tipo de reforma, seguimos con lo mismo, nos enfrascamos en la discusión política, académica, etc., pero seguimos con lo mismo, seguimos con los mismos planes y con todo igual. Creo que, considero que falta voluntad política, considero también de que hay una continuidad histórica que debe ser cortada por una futura reforma, considero y entiendo los planteos de Robert Silva en general sobre su fundamentación del por qué la reforma, porque eso lo comparte todo el arco político, pero lo que no comparte parte del arco político y de aquellas personas que luego deben instrumentar los planes, estoy hablando de docentes, es sobre cómo se encara, donde hay una necesidad de diálogo, que va más allá, y esto que quede muy claro, de lo que la ley de urgente consideración generó en relación a los órganos de participación docente y no docente dentro de la administración pública. Históricamente en el Uruguay, el ejercicio del gobierno de la educación se ha hecho desde una verticalidad, desde la jerarquía máxima hacia abajo, sin consultas, es muy divertido, yo siempre les digo a mis propios colegas, vayan y busquen quién creó los programas, la gran mayoría no eran ni docentes, ni el programa del 76, ni el programa de las reformulaciones posteriores sobre los 90, sobre el 2003 y sobre el 2006, muchos de ellos eran técnicos de educación, pero no docentes secundarios, por tanto, históricamente los programas no han sido pensados desde los docentes mismos, solamente uno, el plan 94, que es el del nocturno, que es el que mayores resultados académicos y educativos da en la gran mayoría. ¿Por qué? Porque está pensado para la reinserción. Y hoy en día, comprendamos esto también, hoy la Universidad del Trabajo del Uruguay, la UTU, es quien verdaderamente está absorbiendo gran parte de los jóvenes en el Uruguay. ¿Por qué? Porque brinda una posibilidad de profesionalización para el mundo laboral, que el liceo no lo tiene. Lo que debe darse al liceo es la posibilidad de profesionalizar, pero sin eliminar. Eso es lo que estoy convencido. No hay que quitar la posibilidad de ir a otras orientaciones que no fueran estos énfasis presentados. Hay que aumentar la oferta educativa. Y que el estudiante decida. Y si no quiere decidir porque no se siente preparado, ir a ese bachillerato general interdisciplinario. Usted señala que no se puede compartir la mirada tecnocrática donde el mercado laboral es el fin en sí mismo. Exacto. A ver, Pablo da Silveira, el señor ministro de Educación, tiene un libro, es de Educación y Cultura, tiene un libro que se llama Padres, Maestros y Políticos. ¿Quién debe gobernar la educación? Dice. Y en ese libro, él mismo acusa a esa mirada tecnocrática de enterrar la educación como una mercancía o como generadora solamente de capital humano para el mundo laboral. Y la reforma, según lo que dice Robert Silva, está pensada para el mundo laboral, no para el mundo académico, justificando de que el 60% de las universidades del país no requieren un ingreso con un bachillerato previo. Y si analizamos bien, ese 40% restante en general son universidades o facultades, mejor dicho, basadas en lo lógico-matemático. Todavía la Facultad de Ingeniería necesita el bachillerato científico para su ingreso. La arquitectura, si no estoy mal, también. Pero en sí, dejamos solamente para aquel 40% los bachilleratos o similares bachilleratos para ir y después todos los otros a un genérico. Que no sabemos qué asignaturas van a haber, qué plan va a ser y fundamentalmente que es muy importante recalcarlo. No hay docentes preparados. Hoy en día, todas las áreas científicas, lógico-matemáticas o biológicas, están con ausencia de docentes y principalmente en el interior. En sí, se forman muy pocos docentes para el requerimiento. Hoy en día, si vamos a algunos liceos del interior, no tienen un profesor de matemáticas recibido, no tienen un profesor de biología recibido. Por lo tanto, estamos generando un nuevo plan con nuevas asignaturas sin pensar en el material que debe ejercer esas asignaturas, que es el docente. Por eso que hay que tener muchísimo cuidado. Un tema muy amplio, apasionante, porque estamos todos subidos arriba del barco de la educación. Me parece que es la esencia de una sociedad civilizada y de futuro. Así que bueno, yo le quiero agradecer muy especialmente por haber compartido este rato con nosotros. Agradezco y muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Señores y señores, vamos con nuestro móvil. Florencia, adelante. Marcelo, sí, como les adelantamos más temprano, estamos aquí en el Teatro de las Afueras del Teatro de la Casa de la Cultura con Jorge Céspedes, director de Cultura de la Intendencia de Maldonado, porque acabamos de ver lo que es la presentación oficial aquí en Maldonado de la película La teoría de los vidrios rotos con dirección uruguaya. Bueno, muchas gracias, Jorge, por recibirnos. Bueno, así yo soy yo, el saludo a ustedes y a quienes están mirando. Decirles que para el gobierno de Maldonado, tanto el gobierno departamental y seguramente también lo es para el gobierno municipal de Aiguá, esta es una oportunidad muy relevante. Estamos presentando, si se quiere, aquí a la opinión pública, lo que ha sido una magnífica producción audiovisual que ha desarrollado prácticamente en el norte del departamento, ha utilizado las locaciones de la ciudad de Aiguá, locaciones urbanas y locaciones en el medio rural, de forma tal que hoy tenemos una producción realmente muy agradable en términos de una comedia que tiene además un ingrediente particular y es la participación de muchos vecinos de la ciudad de Aiguá con roles protagónicos, es decir, una faceta que se ha descubierto y que es obviamente también un tema de anécdota, si se quiere, como vecinos que nunca se imaginaron de estar formando parte de una producción audiovisual, bueno, asumieron roles protagónicos con un gran desempeño y esto justamente ha sido reconocido por el director, por Diego Fernández Fuljol. Una coproducción con Argentina, con Brasil, además de Uruguay, donde también tuviste la oportunidad de ver el avant-premier. ¿Qué se puede contar de esta película que también comparte, ¿no?, lo que es Aiguá para el resto del mundo también? Exactamente. Todas las producciones tienen esa particular característica que requieren el esfuerzo mancomunado de, en este caso, dos productoras nacionales y una productora argentina y brasilera, que es la forma de encontrar la financiación adecuada para que estos compromisos audiovisuales puedan hacerse. En términos prácticos, significó para el departamento el reconocimiento de que el impulso que ha tenido la cadena audiovisual en Maldonado, tiene justamente ese reconocimiento a nivel del sector privado, que son, en este caso, los grandes protagonistas. Y, en segundo lugar, decirle que tenemos un producto final que seguramente va a ser de disfrute de todos quienes vayan a verlo, que es muy ameno, que tiene una fotografía de gran calidad, que además trabaja sobre lo fresco, lo dinámico, natural, que es la producción en un medio pequeño, como es Aiguá, con todo el impacto que se tuvo y con todo el derrame económico que también implica. Estas acciones, bueno, estas producciones audiovisuales tan importantes como esta, reafirman un poco lo que es todo el trabajo que se hace desde la Intendencia para que, bueno, vengan justamente producciones audiovisuales a desarrollarse acá en el departamento. Exactamente. Nosotros tenemos el enorme desafío y es un pedido, si se quiere, muy minucioso del señor Intendente desde la gestión anterior de apoyar todo lo que significa el desarrollo de la cadena audiovisual en el territorio del departamento de Maldonado, uniendo lo que es la estrategia de acompañamiento de la dinámica privada desde lo institucional con el montaje de una oficina de locaciones que depende de la edición de cultura, con todo el andamiaje que significa tener una ventana única de entrada para generar una dinámica administrativa que favorezca justamente los tiempos de la producción visual que son muy distintos a los tiempos administrativos y fundamentalmente reconocer que también tenemos recursos humanos que se forman en el territorio departamental que en el futuro aseguran que esta cadena de valor que no tiene techo de crecimiento siga con una enorme energía, vitalidad y con mucha creatividad. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, a ver, no sé si siguen, seguimos allí en vivo, justo acaba de salir el director de la película. A ver si se puede sumar aquí. Ustedes me dicen. ¿Tenemos...? ¿Sí? ¿Vamos? Venga, para aquí. ¿Estamos en vivo? Bueno, sí. ¿Cómo usted prefiera? Bien, bien, bien. Bueno, estamos con Diego Fernández Pujol, director de esta película y además guionista, escritor. Sí, el guión lo escribí junto con Rodolfo Santulo y aparte también soy productor junto con Micaela Soledad hacemos un poco todo, pero sí. Bueno, ¿qué significa poder llevar adelante esta película, ¿no? a las pantallas ahora de Uruguay, pero también ya ha comentado que va a llegar a festivales internacionales. La verdad que es un placer. Uno hace las películas en definitiva para que también puedan llegar al público y que puedan acceder. La teníamos pensado estrenar antes, a principios de año, pero bueno, fuimos demorando el estreno, pero por suerte ahora y aparte creo que es como es una comedia y hay como interés en volver a salir, en volver a hacer cosas que hacíamos y lo de sentarse en una sala y reírse con otra gente que uno no conoce me parece que también es algo que está bueno que esté pasando ahora. Un desafío de pasar a una película una historia basada en hechos reales. Sí, uno también igual agarra las anécdotas y las transforma, pero siempre termina sucediendo que en la realidad pasan cosas más increíbles que la ficción, entonces esto era una anécdota que era increíble y de hecho, por ejemplo, que es sobre autos quemados, son menos de lo que en la anécdota real, porque si uno hacía lo que pasó en la anécdota real, parecía demasiado y capaz decía, no lo están exagerando, entonces tuvimos que adaptar la anécdota a la ficción. ¿Cómo se dio la llegada a Maldonado? Y bueno, precisamente la elección de la locación de Aiguá. Aiguá yo lo había conocido en el momento que estábamos desarrollando el proyecto y pensé, qué lindo, o sea, sería filmar acá y aparte ya tenía este proyecto en la cabeza entonces me dieron como ya ganas pero esperé para no ilusionarme hasta que requirió como muchos fondos que se pudieran ir concretando cuando se concretó realmente volvimos a ver Aiguá y fue como la confirmación de que teníamos que filmar ahí y que aparte es un placer y fue como filmar en un estudio a cielo abierto para nosotros. La elección de Aiguá también incluyó la participación de vecinos propios de ahí. Sí, hay vecinos, bueno, hay tres pibes que están muy bien, Kian Gómez, Joaquín Batista y Matías Vitancur que actúan y son parte del elenco y hay otros vecinos que también tienen apariciones que la verdad que cada vez que poníamos la cámara y empezaban a hablar nos mirábamos entre todos porque nos sorprendíamos de lo que estaban dando, era buenísimo. Esto es como un puntapié para que se puedan seguir haciendo producciones audiovisuales en Maldonado, digo, las condiciones están dadas. Sí, o sea, y aparte me parece que eso tiene hay mucha infraestructura, muy cerca, hay lugares muy lindos, o sea, no es solo que está la playa sino que hay muchas otras cosas y la zona de esa, bueno, la zona del norte de las sierras es realmente hermosa. Entonces, también por la disposición que hubo de los vecinos y de la gente de la ciudad de Iguá fue buenísimo, así que eso también es parte de cuando, o sea, todos los que vinieron quedamos todos encantados y de hecho sigue habiendo como una nostalgia por volver a Iguá, siempre vemos que lindo volver a filmar a Iguá, o sea, eso también es parte del apoyo a la producción, de que haya como buena recepción y buena disposición. ¿Cuánto tiempo llevó poder llevar adelante todo este proyecto más en la pandemia, no? El proyecto en realidad empezó su origen en 2013, empezó el trabajo en el guión, se concretó la financiación y todo recién como en el 2018 que ahí entraron los coproductores, se cerró todo, filmamos en 2019, noviembre, diciembre, y bueno, eso, la postproducción a una distancia funcionó, porque se hacía parte en Argentina y parte en Brasil, pero gracias a la tecnología no se detuvo, por mal que yo no podía ir y bueno, está, es que estuvimos esperando para poder estrenar, pero son procesos de años, sí. ¿A partir de cuándo y en dónde la va a poder ver todo el público? Bueno, el próximo jueves 26 comienza en salas, va a estar aquí en las salas de Punta del Este del Shopping, en Montevideo va a estar en varias salas, después de la primera semana se suma Minas, creo que también Florida y la idea es que también si la película empieza a funcionar como esperamos, también pueda ir seguir sumando más salas. Bueno, muchas gracias por recibirnos y ojalá seguramente estaremos viendo esta película, no solo en las pantallas de Maldonado, sino también como ya comentaba en algunos festivales, ¿no? internacionales. Sí, la película empieza ahora su recorrido y esperemos que el camino sea extenso y sobre todo que llegue a un montón de gente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces queda ya la invitación, ultra recomendada, ya les digo, yo también estuve viendo el trailer de la película, la teoría de los vidrios rotos que va a estar estrenándose entonces aquí en las pantallas de todo el departamento. Interesantísimo, Florencia, muchas gracias. Qué lindo ver cine uruguayo en locaciones uruguayas con actores y actrices uruguayas, realmente es fabuloso, hay experiencia de películas realizadas aquí y bueno, uno será porque tiene ese fenómeno de sentirse identificado con los lugares, con la idiosincrasia de los pueblos, más allá de la belleza que encierra Uruguay y con toda su naturaleza humana, es un verdadero deleite poder ver estas producciones que muestran parte de nuestro Uruguay y además, bueno, también fortalecen esta industria, la cinematográfica, la industria del audiovisual, que está teniendo un empuje importante con proyectos, con personas, con ideas de gobierno, el tema de las zonas francas, del apoyo, bueno, de darle un empujón porque hay mucho talento realmente que no se puede explayar porque no tiene las herramientas o las oportunidades, entonces está bueno que esto se genere porque terminamos en estas joyas de la cinematografía en Made in Uruguay. Gracias Florencia, gracias Marcelo, volvemos con ustedes más adelante, ahora una pausa muy breve, faltan nueve minutos para el mediodía.